Bueno, hasta ahora lo que fuimos viendo Estos eran las angiospermas basales Después el clavamagnolide, las monocotridonias Y información que se fue complementando con el anísio de planta en campo Y ahora vamos a ingresar estrictamente Vamos a dar, como para rondear el grupo de las angiospermas Vamos a iniciar entre esta clase Y clases que van a ver el martes Como últimas clases Vamos a tratar de darle forma y de entender al grupo de las rocíes Perdón, de las angiospermas Este es un árbol Que tiene, que está elaborado desde el año 2003 Que es el APG-2 Y ustedes ahí pueden ver Que el orden, que el grupo eudicotilidonia Se tiene como un orden hermano Del resto de las eudicotilidonias Al orden ceratofilales Hasta ahora nosotros habíamos visto en las angiospermas basales Que las características que definía eso Entre otros aspectos morfológicos Estaban dadas por los granos de polio Que estos eran monosulcados Con una única abertura Características que se repiten en las monocotilidonias Especialmente en las monocotilidonias basales Por el contrario El grupo de las eudicotilidonias Están soportados principalmente por el grano de polen Que es tricolpado Es decir, un grano de polen Que tiene tres aberturas longitudinales Que al ser alargada y dispuesta de un polo a polo Se llama un colpo Entonces el grano de polen tricolpado Se considera que fue el origen de otros tipos de granos de polen Entonces Entonces el grano de polen tricolpado O derivado de este tipo de grano Es una característica que define a todas las eudicotilidonias Ahora bien El grupo hermano Si, el orden o grupo hermano De todas las eudicotilidonias Es el orden ceratofilales Ceratofilales justamente Tiene importancia porque Es una planta acuática Como ven de distribución prácticamente cosmopolita Es una familia acuática, perdón De distribución cosmopolita En nuestro país hay Dos especies Y que podemos encontrarla en ambientes inundables De ríos, arroyos, lagunes Y es una planta comúnmente utilizada justamente para acuarismo Para Se cultiva principalmente como ornamental en acuarios Esta planta Es bastante particular Por su biología reproductiva Y por también por ese tipo de grano de polen Que es diferente a la eudicotilidonia Porque ceratofilum Que el grupo hermano de la eudicotilidonia No tiene grano de polen con colpas Si no es un grano de polen Que carece de aberturas Es completamente Está completamente cubierto por la pared del grano Pero esta pared es muy muy delgada Debido a que la La germinación Al ser una planta acuática La germinación del polen Puede ocurrir por cualquier parte de la pared Debido a que esta pared del polen La exina es muy muy delgada ¿Sí? Es probablemente un grano de polen Adaptado justamente a una polinización hidrófila Toda la vida de esta planta Ocurre bajo el agua Tanto la flora estaminada Como se puede ver acá Como la pistilada No son vistosas Y solamente tiene un único ciclo De tépalas En ambos casos Acá podemos ver un conjunto de estambres ¿Sí? Y acá un solo carpelo Que cuando esa flor Pistilada se poliniza Tiene este tipo de fruto Denominado nocule La polinización El grano de polen Básicamente va a través del cuerpo de agua Es decir Tiene esa posibilidad De mantenerse De flotar en una columna de agua Y no flotar ¿Sí? Ni tampoco decantar Estas son algunas de las especies Como pueden ver acá Si pueden ver los frutos ¿Sí? Y se acabó Esa planta sencilla Es básicamente lo que ustedes vieron Y ahora comenzamos Con las eudicotiledonias Dentro de las eudicotiledonias Hay algunas especies Que fueron Y Fueron modificando su posición A lo largo de los años ¿Sí? Entonces La idea de colocarles este árbol Es que ustedes Comparen Cómo van Algunas de las posiciones Algunas familias De este lugar Van cambiando Del lugar A lo largo de los De los árboles ¿Sí? Entonces Hay literatura Que ha surgido En el marco De estos primeros APG Donde están ordenadas Las familias Por este orden Que ustedes también Acá en este árbol Y otras que van a estar ordenadas Por los APG más recientes APG 4 Por ejemplo Ahora bien Hay grupos Que se han mantenido Sin modificaciones A lo largo De los diferentes APG O sistema de clasificación Basado en el APG Que fueron surgiendo En los últimos años Y esos órdenes Esos grupos Que se han mantenido Sin modificaciones Son Roside Y Asteride Y dentro de ellos Ebroside 1 Ebroside 2 Asteride 1 Y 2 Que ustedes Deben conocer Con otros nombres Como fávidas Málvidas Campanúlidas Y lámidas ¿Sí? Dentro de las Eudicotridonias Algunas especies Con posición basal Aún se mantienen En estos sistemas De clasificación Más actuales Pero Algunos de este grupo Que se encuentran acá Como el orden Cariofinales Berberidoxidal Y entre otros Han modificado Su posición De acuerdo al APG Al APG 4 Vamos a ver Algunas de las familias Que se encuentran En este grupo Más basal ¿Sí? Que podemos llamar Eudicotriones basales Solamente Algunos ejemplos Que podemos encontrar En el campo universitario O en los mosques Tanto de corrientes Como misiones ¿Sí? Menispermacia Justamente es una familia Donde El gran Ejemplo Más Más particular Dentro de las De esta familia Perdón Es el El Chondrodendron Tumentoso Justamente es la planta A partir de la cual Se está el curare Si ustedes Cuando cursen Fisiología animal Van a tener ahí Si es que ya no han cursado Van a hablar justamente De los efectos Del curare O la estricnina Que es Parte de la familia Menispermacia ¿No? Con su utilización En aspectos Este En distintos aspectos De la medicina ¿No? Esta es la atribución De la familia Básicamente Pan tropical ¿No? Esta es la planta Que pueden encontrar En los alambrados Le llaman mil hombres Justamente Porque tiene Importancia Desde el punto de vista Medicinal ¿No? Hay muchas plantas Le dicen mil hombres Y Y esta tiene de particulares Que La flor Justamente Es una flor Este Estaminada ¿Sí? Estos son los Los tépalos Y en este centro Hay una columna Donde hay cuatro Estambres soldados ¿Sí? Es bastante particular La flor Esta es la flor Este De esta especie De mil hombres ¿Sí? Y que es algo Característico De la familia Es que tiene Un pétalo Un cépalo Un pétalo Y un único carpele ¿Ya? Es una heredera Con los frutos Alimentan A las aves ¿No? La idea de este Es Ir Miendo aquellos Ejemplos Más particulares Hay muchas familias Que no tienen Representante nativo En nuestro país Y algunas otras Que sí El siguiente grupo Es la familia Berberidace Acá en la región En el NEA Entre corrientes Y corrientes Misiones Chaco Hay una única especie Que es Berberis Lucifolia ¿No? Es justamente Es esta especie Que Como ustedes Pueden ver Son hierbas Muy Arbustos Muy pequeños En el En el Chaco Cuando Crece En el ambiente Así más o menos Del chaco seco Algunos Algunas personas Justamente por el aspecto Que tienen las hojas Le llaman Quebrachillos Y por los frutos Y por los frutos Que son frutos Carnosos Le llaman Justamente El nombre De Sacha Uva Por ese El Sacha Es por ese Prefijo Que justamente Hace referencia Parecido A Estas son Algunas De las especies Que Que viven En el sur De nuestro país Como el género O como De la especie Berberis Darwini Justamente Que es Hacer referencia Al calafate Que le dan Justamente El nombre En la ciudad En el sur De Santa Cruz Estas son Algunas Otras especies Que Por ejemplo Este Berberis Jobi O Jobi Es del Noa En la región Donde yo Crecí Digamos Es bastante Común Muy bonito De ver Otra especie De Berberis También llamada Como calafate Seguimos Acá Probablemente Van a encontrarse Con una familia Que ustedes Con algunos ejemplos De la familia Ranunculace Justamente Que ustedes Van a conocer En campo Estas son Algunas De las Hierbitas Que podemos Encontrar Cienos Pastizales Esta familia Tiene la gran Particular De tener Carpelos Libres Tienen numerosos Estambres Y carpelos Libres Las flores Pueden ser Diclinas O perfectas Pero les voy A llevar El ejemplo Más común Que ustedes Van a conocer Si es que ya Han visto En campo Esta es una planta Lianescente O Si es una Es una planta Leñosa Una planta Leñosa Si Y tiene Esta que está Acá arriba Son flores Estaminadas Si Tiene numerosos Estambres Estambres Solamente Tiene Tépalos Y estas Son las Prácticamente Ya Casi frutos Más que flores Donde acá Tienen numerosos Carpelos Libres Con ramas Estilares Muy largas Pilosas Y que Cuando estas Cuando maduran El fruto Estas Permanecen Sobre Cada uno De los Carpelos Y posibilitando La dispersión Anemófila Anemócora Perdón Y esto es llamado Por algunas personas Como barba de viejo Hay Hay Información En literatura Que habla De que Se juntan Los frutos Los estilos Que son todos Pilosos Y Se juntan En algunos Momentos Que ocurren Algunos accidentes En el campo Con Pérdida De sangre Algunas heridas Menores Entonces se junta Un grande Puñado De estos Frutos Y colocan Directamente En las heridas Para detener El sangrado Y justamente Porque tiene Algunas propiedades Antisépticas Y finalmente Dentro de Este pequeño Grupo De Eudicoteliones Abasales Llegamos A las Papas Veraces Esta es Una familia Con distribución Principalmente En el hemisferio Norte Y que tiene Importancia Papas Veraces Justamente Acá Hay En Desde el punto de vista Perdón Desde el punto de vista Económico Es Es la amapola Justamente Que aparte Nosotros Por ejemplo Algunos de ustedes Ya habrán comido Que las semillas Se pueden consumir Justamente En ensaladas O arriba de los panes O está bastante De moda Consumir semillas De amapola Pero Es a partir Del Néctar De esta especie De esta Familia De este género Papá Versomnifero Que se obtiene El Alcaloide Más conocido Como heroína Esta que está acá Es Argemones Subfusiformis Es una especie Ruderal ¿Sí? Que crece En diferentes lugares De De Argentina Es una Es más común En Chaco Que en Corrientes Si ustedes van Por la autopista En algunos lugares Sí Hay bastante cantidad En los bordes De la ruta Justamente Porque Cuyas semillas Son Transportadas Por las ruedas De los camiones Y Son muy pequeñas A veces En la pata De las aves Y son Se consideran plantas Este Algunas veces Consideradas como invasoras Porque cubren Los campos Este Como Considerada como Una amapola Entre comillas Maleza ¿No? Una característica De esta planta Justamente Es la presencia De este Látex ¿Sí? Que justamente A partir del látex Que está presente En las flores Se Extrae La La heroína ¿Sí? Hay algunos países Que son Los principales Productores de la vino Son países Del Medio Oriente Justamente Por Por Cuestión De que Por comercian Con ella ¿No? Luego Antes de pasar Quería mostrarles Justamente Aquí en esta flor Tienen Abundantes Estambre Y tienen Estas regiones Estigmáticas Gigantescas Así Mucho más Muy evidentes Muy bonitas De ver Muy diferentes De las Este Del común De los Estigmas ¿No? En distintas flores Y en particular Esta cápsula Es muy Muy curiosa Justamente Porque tiene esta Adicencia Como si fuera Un sombrero chino ¿No? Básicamente En cada uno De los carpelos Se abre Una Hendidura A partir de la cual Se producen Adicencia De las semillas Este es El género Fumaria ¿Sí? Fumaria Es una Eh Anteriormente Era reconocido Como una familia Aparte Fumariacea En En actualidad Tienen Distintas posiciones Respecto A incorporarla O no Completamente La familia Fumariacea En papaveracea Pero esta es Una de las pocas Familias Uno de los pocos Ejemplos Donde El Tienen un Espolón Corolino Donde se acumula Néctar Justo en esta En esta región Acá Eh Es el lugar Donde se acumula El néctar ¿Sí? El siguiente Orden Justamente Eh El orden Proteales Tenemos Tenemos Allí A varias Eh A A A escasas Familias Pero Que Son Amplemente Cultivadas En nuestro País Como ven La familia Platanacea Tiene Distribución Bien En el Hemisferio Norte ¿Sí? Y en nuestro País Cuando están Están Cultivadas Por ejemplo Están En el Campus Universitario En el Estacionamiento Tienen Tienen Tronco Así Esta corteza Este Relativamente Lisa Con estas Manchas Verdes Grisáceas A grisáceas Más Oscuras ¿No? Y Y son Llamadas Básicamente Es El Género Plátano La Especie Las Plantas Que están En el Campo Universitario A veces Hay en las Avenidas En Vienes En Distintos Lugares Se Cree Que Las Plantas Cultivadas En Nuestra Región Son Un Híbrido Entre Plátano Acerifolia Y Otra Especie Del Hemisferio Norte ¿Qué Tiene De Particular Esta Tiene Estas Grandes Influorescencias ¿Sí? Que De 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 piezas Estériles Salvo Salvo Por la Presencia De Pequeños Tépalos Muy Muy Este Reducidos Bastante Incompicos Que no Participan En En El Atractivo ¿No? Son Flores Con Una Polinización Alemófiles ¿Sí? Y Entonces Muchas De Estas Flores Cuando Como Se Pueden Ver Tienen Anteras Muy Grandes ¿Sí? Cuando Estas Plantas Florecen Son Algunas De Esas Plantas Que Pueden Crear Causar Alergia En Las Personas Justamente Por Su Tipo Del Síndrome Floral Que Es La Nemofilia ¿No? Entonces Tiene Estas Grandes Ramas Estigmáticas ¿Sí? Para Tener Esa Zona Una Amplia Zona Para Recepcionar El Polen Que Es Llamado Polen Amentífero Justamente Porque Proviene De Esa Polinización Anemófila Por La Gran Cantidad De Polen Que Produce Y Finalmente La Dispersión También Es A Través Del Viento De Los Frutos Tiene Este Tipo De Frutos Donde Acá Podemos Ver La Presencia De Un Papus Piloso Que Proviene También Del Perianto A Través Del Recientemente Justamente En Este Caso Aparece Claramente Relacionada A La Familia Proteasia Pero Lo que Quería Decirles Es Justamente Que La Relación Entre Proteasia Platanasia Y La Siguiente Familia Que Vamos A Ver Es Muy Discutida Sobre Todo O Particularmente Porque Son Plantas O Familias Muy Diferentes Entre Sí Pero Esa Relación Aún Se Mantiene En Los Trabajos Más Recientes La Familia Proteasia Tiene La Particularidad De Justamente Es Principalmente Del Hemisferio Sur Y Como Ven Acá Hay Una Gran Cantidad De Especies En Lo Especial Patagónico Hay Hay Algunas Especies Del Género De Los Géneros V Gebuina Lomatia Orites Y Sobre Todo La Especie Lomatia Lomatia Y Embotrion Son Plantas Muy Bonitas Que Normalmente Son Esas Que Solemos Ver Cuando Si A Alguno De Nosotros Le Tocó Viajar Al Sur Pero Regionalmente Se cultiva Mucho Una especie De origen Australiano Como es Creibilidad Robusta O también Conocido Como Robles Sedoso Robles Sedoso No sé Que otro Nombre Tiene El Robles Sedoso Es una Planta Que Para Los Que Tienen Interés De Ustedes Que Tienen Que Ver Con El Punto De La Conservación Y O La Protección De Los Bosques Nativos Es una Planta No Recomendable Para Cultivar Justamente Porque Sus Frutos O Porque Sus Semillas Aparecen Eventualmente En Los Bosques Germinan Y Son Árboles Que Que Tienden A Ocupar Y Formar Bosquecillos Así En Los Ambientes Nativos Y Ocupar Y Consumir Los El Espacio Y Los Recursos De Las Especies Nativas Son Plantas Invasoras Y Hay Tanto En El Parque Murcoyá O Iguazú Hay Diferentes Planes De Extracción De Estas Especies En El interior Del Bosque Ahora Ahora bien Volviendo A La Cuestión Morfológica Tiene La Particularidad Al Igual Que Que En La Familia Proteasia De Presentar Únicamente Tepalos Tiene Cuatro Tepalos Que Están Unidos De A Dos Y Tienen Los Estambres Soldados En Su Interior Si Este Entonces Justamente Esa Posición Oposito Tepala Y Soldados Val Tepalos Y Como Tiene Esa Curva Como Pueden Ver Acá En Esta Fotografía La Flor Es Protándrica Maduran Primero Los Estambres Si Y Cuando El Estigma Está Curvado Y Está En El Interior De Esos Tepalos Al Tener Una Maduración Protándrica El Polen Se Deposita En Sectores Particulares De Ese Estigma Y Se Presenta En El Estilo Creo Que Llegamos A Hablar De Ese Tipo De Polinización Es Común En Rubies Que Se Llama Presentación Secundaria Del Polen Es decir No Se Presenta Típicamente En Los Estambres Sino En Una Región Particular Del Estigma Entonces Una vez Que El Estambre Depositado Del Granado Polen En El Estigma Este Se Se El Se 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 Aleja De Este Capuchón De Tépalos Y Se Presenta En Una Región De Los Estambre Y En Otra Está La Parte Del Estigma Que No Se En Cuenta Resistiva Hasta Que Protogina Donde El Polen Es Retirado Y Recién Madura La Parte Del Estigma Y Si No Me Inquevoco También Tiene Lo Que Se Lama Auto Incompatibles Si Los Granad Polen No Germinen En El Estigma Propio Estas Son Algunas De Las Especies Que Viven En Sur De Nuestro País El Género En Botry Es Una Planta Muy Bonita La Verdad Y Del Género Orites También Son Propias Del Sur Del País Es Una Como Le Decía Es Una Familia Típicamente El Hemisferio Sur Por Lo Tanto También Hay En Sudáfrica Y En Australia Finalmente Llegamos En El Humbo La Familia De Humbo Lace Es Como Ustedes Pueden Ver Es El Sudeste De Estados Unidos Y Asia Tropical Si Tiene Dos Especies Y Ambas Se Son Plantas Acuáticas Palustres Que Tienen Esos Largos Pedicelos Si Donde Elevan A las Flores Justamente Del Ambiente Acuático Donde Se Desarrollen Vamos a Ver El fruto En Particular Este Es Una Infrutescencia Donde Acá Tenemos La Región Estigmática Combinada Con El Estilo Si Tenemos Numerosos Este Carpelos Si Soldados En ese Receptáculo Carnoso Que La Madurez Cada Uno De Esos Este De Cada Uno De esos Carpelos Madura En esta Pequeña Podemos Llamarle Nueso Núcula Que Es Muy Consumida Por En los Países Asiáticos Para Producir Este A veces Harina A veces Distintos Postres Y Comidas Que Es Muy Importante Para La Cultura Y Además De Que Justamente La Flor De Loto Tanto En En Diferentes Países Asiáticos Pero Japoneses Chinos Coreanos Tienen Una Interpretación Mucho Más Compleja En La Cultura Por Bueno Ustedes Sabrán Mejor Que Yo Con La Cuestión De La Flor Del Loto Les Voy a Tomar Un Momento Más Y Vamos A Ir A Los A Los Restantes Taxones Que Siguen En El Grupo Siguiente De Las Acabamos De Ver Algunos Ejemplos De Las Eudicotilidonias Basales Si Ahora Vamos A ver Algunos Ejemplos Que Están Ubicados Acá En Este Lugar En Las Llamadas Eventualmente Por Algunas Personas Como Core Eudicotilidonias Y Que Actualmente Algunas De Esas Familias Están Ubicadas En Lo Que Se Reconoce Como Super Asterides Mañana En La Clase De Campos Vamos A Revisar Nuevamente Eso Dentro De Orden Gurnerales Creo Que La Especie Más Particular Es Gurnera Magallánica Si Son Plantas Que Tienen Un Crecimiento Principalmente Herbáceo Pero A veces De Gran Tamaño Como Por Ejemplo Esta Especie Gurnera Tintoria Como Resente Dentro del Siguiente Orden Simplemente Para Complementar Los datos Que ustedes Están Viendo No No Vamos A Ahondar En Algunas En La Morfología Ni Nada Simplemente Para Tener Esta Extensión De Contenidos Esta Es Una Familia Aetoxicacia Es Una De Las Pocas Familias Que Son Endémicas Del Hemisferio Sur Y Esta Habita Tanto En Los Bosques Andinos Patagónicos Y En La Cerro Valdiviana De Chile Si Y Los Bosques Andinos Patagónicos Argentina Continuamos Con el Orden Saxifragale Acá Vamos A Encontrar De Nuevo Con Algunas Familias Que Están Cultivadas Acá En Nuestra Región Si Que Por Ser Justamente Especies Cultivadas Exóticas Vamos A Verlas Más O Menos Superficialmente Comparado Con Las Familias Nativas Si Perdón Había Dicho Que Era Super Asterides Super Asterides Yo Acá Yo Marqué Por E El Orden Cariofilales Actualmente Está Por Eso Yo Les Mostré Este Árbol Para Contarles Justamente Que Históricamente Algunos Ordenes Algunos Grupos Perdón Como Rosides Y Asterides Se Mantienen Sin Modificaciones En La Actualidad Pero Algunas Algunas Familias Ubicadas En En Estas Core Eudicotiledonias Y en Las Eudicotiledonias Basales Cambiaron Ligeramente Su Posición Respecto En Los Árboles Actuales ¿Está? Entonces Por ejemplo El orden Cariofilales Ahora Está Como Formando Dentro Del Grupo De Las Super Asterides No sé Si llegaste A ver En Los Árboles Que Tienen Por ahí Si Es Que Estoy Viendo Justo Y La Que Había Dicho Vulnerales Era La Que Vimos O sea No sé Si Estoy Viendo Bien O Mal Pero O sea Es Como Que Está Más Cerca De Super Cides Que De Asterides Super Super Asterides Si 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 Tenés Toda la razón Lo Que Yo Estuvimos Acá Lo Que Yo Trato De Ir Teniendo Una Como Diría La Profesora Anteriora Un Paseíto Por Diferentes Grupos Si Que No Vas Este Simplemente Para Completar Los Contenidos Pero Necesariamente Vaya A Ser Pregunta De Examen Si Es 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 Que Yo Quiero Decir Que No Le Resto Importancia A Esto Pero Por Nuestros Objetivos Del Cursado Nos Enfocamos Más En Conocer Y Ahondar Sobre Ejemplos Nativos Más Que Ejemplos Cultivados Eh Y Les Decía Justamente Que En Esta Familia De Toxicacia Es Una Familia Endémica Del Hemifero Sur Tanto En Chile Como En Argentina Son Árboles De Gran Tamaño ¿No? Perdón Estas Son Lianas Este De Que Llegan A grandes Alturas Hasta La Altura Del Dos El Acá Vamos Encontrarnos Con Algunas Familias Este Que También Tienen Es Síndrome De Polinización Anemófilo ¿No? Como En Este Caso El Liquidámbar Este Tiene Una Hoja Muy Parecida A Lo Que Es El A Lo Que Es El El Plátano Anterior Que Vimos El Liquidámbar Tiene La Particularidad Que Cuando Llega Al Otoño Todo Su Follaje Se Torna Rojizo Muy Vistoso Son Plantas Típicamente Más De Hemisferio Norte Pero También De Climas Más Templado Acá En Corriente Hay Varios Lugares Donde Está Cultivada Tiene Así Estas Inflorescencias Por Un Lado Las Inflorescencias Pistiladas ¿Sí? Que Es Básicamente Este Parece Un 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 Básicamente Cuando No Se Sabe Si Si Algo Es Muy Comprimido Y No Se Sabe Básicamente El Origen De Esa Inflorescencia Se Le Llam Glomérulo ¿No? Entonces Inflorescencia Glomeriforme Donde Tiene Numerosos Numerosas Flores Pistiladas Con Algunos Estambres Rudimentarios Algunas Piezas Rudimentarias También Del Perianto Estos Estas Inflorescencias Cuando Están Maduras Son Leñosas ¿Sí? Y Son Muy Utilizadas En 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 Esos Centros De Mesa O En Esos Arreglos De Con Adornos Así Con Frutos Secos O Con Distintas Cosas Como Para Hacer Adornos Como Centro De Mesa No Me Sale Justamente Ahora Pero Son Bastante Vistosas Y Muy Bonitas Cuando Se Las Utiliza Para Ese Fin Y Las Inflorescencias Destaminadas Que Un Presentan Estas Dos Bracteas Y Básicamente Es Dos Estambles Muy Reducida Claramente Otra De Esas Familias Que Cuando Florece Produce Alergia En Las Personas Son Las Llamadas Familias Con Polen Amentífero Más Allá De Que La Inflorescencia No Es Un Amento Le Llaman Polen Amentífero Justamente Por La Gran Producción De Pol Estos Son Algunos De Otros Ejemplos Que Se Pueden En Esta Familia Pero Principalmente Lo Que Acabamos De Ver Es Liquid Ambar Y Es Una De Las Pocas Cultivadas De Esta Familia En Nuestro País Como Ven No Hay Ejemplos Nativos Acá Llegamos A La Familia Crasulacea Acá Se Van A Encontrar Con Muchas De Esas Familias Que Son Este Cultivadas Justamente Y Hay Esas Personas Que A Veces Tienen Ese Afán De Cultivar Plantas Grasas Que Esas Que Requieren Un Poco Menos Cuidado Que Otras Entre Comillas Con Respecto Al Riego Acá Van Encontrar Muchos De Los Ejemplos De Crasas Cultivadas Justamente Por Los Cactófilos O Crasófilos Esta Familia En Particular Como Pueden Ver Acá Tiene Cal Y Corola Y Tienen Los Carpelos Libres Con Numerosos Estambres Como Se Puede Ver Acá Cuando Se Produce La Licencia Del Fruto Acá Van Encontrar Muchas De Las Que Son Cultivadas Como El Género Sedum Que Está Allí Que Es Muy Bonita Y Algunos Del Género Por Ejemplos Calanchoe O Echeveria Que Son Esas Plantas Que Suelen Tener Muchos Hijos En El Borde De La Hoja Así Que Son Plantas Vivíparas Y También Entre Las Especies Nativas Hay Del Género Sedum Echeveria Calanchoe Crassula En Algunos Lugares Sobre Todo En Suelos Que Son Salinos Con Bastantes Salobres Son Plantas Muy Adaptadas A A Estos Climas Bastante Extremos Y Especialmente En Algunos Lugares Del Chaco Norte De Santa Fe Que Se Sabe Hoy En Día Que Esa Región Estuvo Que Aún Tiene Los Efectos De Una Ingresión Marina Pasada Justamente Por Esa Razón Se Considera Que Los Suelos Que Esa Región Del Chaco Húmedo Tanto En Norte Santa Fe Como Chaco Tienen Suelos Muy Salinos Algunas veces Algunas Lagunas Tienen Mucho Más Sal Que El propio Mar Hasta 100 Gramos Por Litro Justamente Es Producto De Esta Última Reciente Ingresión Marina O La Ingresión Paranaense Y Estas Son Estas Familias Que Típicamente Están Adaptadas A Esos Suelos Muy Más Bastante Más Extremos Por Eso Es Posible Encontrar Algunas Estas Especies En Esos Suelos Salinos Para Que Las Cultiva O Las Busca Esta Que Está Acá Son Algunas De Las Especies Que Incompícuas Si La verdad Son Bonitas Esta Que Está Acá Este Calanchoa En Particular Son Esos Que Tienen Los En Los Bordes De Las Hojas A Las Pequeñas Plántulas Que Se Desarrollan Que Son Plantas Consideradas Vivíparas Por Algunos Autores Esta Es Una Planta Muy Esta Es Una Familia Muy Particular La Aloragasia Estas Son De Ambientes Acuáticos Muy Comunes En Ambientes Acuáticos De Tanto Sobre todo Corrientes Porque Son Indicadoras De Aguas Limpias De Ambientes De Agua Prácticamente Pura No Así De Aguas Salinas Como En Algunos Sectores del Chaco Esto Tiene Solamente Calis Y Tiene Anteras Muy Grandes Que También Son Anemófilas Y Del Otro Lado La Flora Estaminada Únicamente Tiene Estas Ramas Estigmáticas Muy Grandes Pilosas Para Justamente Captar A estos Granos De Polen Algunos Autores Llaman Algunos Coleccionistas De Plantas De Acuario Llaman Pinitos Pinito De Agua O Similar Allí Allí Puede Ver En Una Laguna Acá En El Fondo De La Facultad Como Ocupa Prácticamente Todo El Espacio De Laguna El Espejo De Agua Finalmente Dentro De Orden Sacifragales Encontramos Las Sacifragasias Que Generalmente Tienen Plantas Ornamentales Muy pocas Especies Nativas Especialmente En El Hemisferio Sur De En La Parte Sur De Argentina Con Algunas Pocas Especies En El Nord Pero Regionalmente No Tenemos Especies Nativas Sacifraga Estas Son Algunas Especies En El Sur Del País Sacifraga Magallánica Uno De Orden Santalales Creo Que Con Ustedes Llegué A ver Algunos De Estos Ejemplos Pero Si Ustedes Piensan Orden Santalales Tienen Que Asociar Con Familias De Plantas Parásitas Hemiparásitas O Parásitas ¿Está? Entonces Acá Hay Árboles Árboles Muy Grandes ¿Sí? Y Hay También Pequeñas Plantas Hemiparásitas Esas Que Encontramos Como Los Muérdagos Sobre Las Plantas Es Es Si Ustedes Piensan Santalales Piensen Justamente En Plantas Parásitas Principalmente Hemiparásitas Y Cuando Son Árboles Son Árboles De Raíces De Otras Especies Este Es Un Es Simenia Americana Justamente Es Una Planta Realmente Con Flores Muy Bonitas Y Fragantes Típicas Del Bosque Choqueño En esta época Está en flor En el campo Universitario Algunas pocas Plantas Bien En el fondo De la facultad Y tiene Si alguna vez La encuentran La encontrar Con esas flores Muy fragantes Y como Y como Una Planta Típica Típica Una Familia De Ambientes Típicamente Semi Áreos Estacionales Secos La presencia De Braquiblasto Es como Una Condición De Adaptación A esos Ambientes Estas Estas Son Algunas De Las De La Unicas Dos Especies Nativas Que Tiene La Familia En Nuestro País Como Pueden Ver Es Prácticamente Una Distribución Pantropical De La Familia La Verdad Que No Reconozco Estos Nombres Comunes Para La Simenia Americana Solamente Le digo Simenia Nomás Pata De Monte No Sabía Finalmente Digamos A esta Que También Es Una Parásita La Anterior Era Una Parásita De Raíces Esta Es Una Hemiparásita Es Una Parásita De Tallo De Otras Plantas Y Tienes Estas Influorescencias Muy Largas Péndulas Donde Pueden Ver Las Influorescencias Pistiladas Que Son Muy Simples Solamente Están Reducidas A Tépalo Y Estigma Y Por Otro Lado Las Influorescencias Estaminadas Que También Están Reducidas A Un Par De Estambres Acompañada De Un Nectario En El Sur De Nuestro País Estas Son Algunas Fotos Mío Viejas Que Tenía La Profesora Pero En El Sur De Nuestro País Esta Familia Misodendracia Como pueden Ver Tiene Una Distribución Exclusiva En Los Bosques Andinos Patagónicos Son De Esas Familias Que Definen Alguna Región Biogeográfica Por Su Pertenencia Exclusiva A ese Lugar Entonces En Los Bosques Andinos Patagónicos Van Encontrar La Familia Misodendracia Siendo Parásitas De Los Árboles Que Son Típicamente Allí ¿No Cierto? Hay Una Familia Que Es Notofagasia Justamente Donde Allí Se Encuentra La Mayor De Las Mayor O Mayormente O Más Frecuentemente Las Especies De Misodendracias Que Tienen Como Ven Un Único Género Misodendrum Normalmente Para Casi Todas Las Especies Son Llamadas Cabellos De Ángel Si Son Plantas Hemiparásitas Allí Pueden Ver Como Se Pueden Ver Cuando Están En Estado Vegetativo Lorantasia Acá Vamos A Encontrarlos Con Algunas Familias Que Son Con Algunos Ejemplos Que Son Típicamente El Bosque Chaqueño Parasitan Comúnmente Los Chañares Por Ejemplo Y Muchas De Las Leguminosas Son Hemiparásitas Estos Son Por Ejemplo El Género Tripodantus Tristeris Que La verdad Que Son Plantas Muy Vistosas Con Flores Muy Fragantes Polinizada Por Aves Entonces Son Un Recurso Muy Importante Para La Fauna Local Especialmente Porque Al ser Parásito De Árboles Obtienen Constantemente Agua Aportes De De Sal Minerales Y Agua Si Y Y Entonces Pueden Florecer En Épocas Secas En Épocas Donde Los Recursos Son Escasos Y Es un Importante Aporte Entonces Para Tanto A Abeja Avispas Y Muchos Ladrones De Néctar Incluso Y Las Flores Coloridas Obviamente A Las Aves Esta Que está Acá Es Una Familia Muy Rara Yo En Campo La Vi Solamente Un Par De Ves Tiene Frutos Cuando La Flores Femenina Madura Tiene Frutos Aproximadamente De Un Centímetro Y Medio Más O Menos Es Una De Las Pocas Conocidas Como Sachapera Las Flores Son Muy Simples Son Plantas Dioicas Solamente Y Un Ovario Rubimentario Que No Es Claro Que Está Estéril Y Que Tiene Particulares Justamente Son Árboles De Más O Menos Dos Metros De altura Con Frutos Comestibles Y Llamadas Sachapera Justamente Porque Son Más O Menos Parecido A La Pera En Nuestro País Hay Una Única Especie Que Vanandra Excelsa Que Llega Corrientes Emisiones Y Un poco En Nova También Finalmente Llegamos A Santa Lacia ¿No? Santa Lacia También Es una Familia Típicamente Parásita Y Ahí Está A Diferencia De La Restante Familia Dentro De Orden Santa Lale Tiene Este Ovario Esta Flor Que Es Típicamente Perígena ¿Si? Es Es decir El Ovario Está Hundido En En El Tálamo Y Las Partes De La Flor Surgen En La Zona Media Del Ovario ¿Si? Ya Vimos Algunos Ejemplos De Esto Creo Que De 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 Tipo De De Este Tipo De Flor Vio Débora Cuando Identificó La Semana Pasada Rhamnacea Que También Tiene Una Flor Perígena Es decir Con Las Piezas Del Perianto Saliendo A la mitad Del Ovario ¿No? Entonces Allí Tenemos Por Ejemplos Esta Es La Jodina 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 Rumbifolia Que Es La Congorosa ¿Si? Que es una planta Una planta medicinal Y después Están aquí Las ligas ¿Si? O Los Muérdagos Que También Son Plantas Hemiparásitas Creo Que Estas Son Las Plantas Hemiparásitas Más Comunes Que Tienen Nuestra Región Tienen Estas Inflorescencias Así Todas Muy Simplificadas Las Flores También Son Muy Simplificadas Las Flores Masculinas Tienen Estos Estambres Globosos Así Separados Por O Cuiertos Por Tres Tépalos ¿Si? Y Las Flores Pistiladas También Son Relativamente Simple ¿No? Que Tiene De Particular Estos Frutos Son Comidos Por Aves Y Cuando Las Aves Los Comen Las Semillas Quedan Pegadas En El Pico ¿Si? Porque Son Que Tienen Son Frutos Muy Nutritivos Pero Además Las Semillas Son Muy Pegajosas Se Les Queda Pegada En El Pico A veces En Las Patas Y Cuando Las Aves Se Posan En los Árboles Se Limpian 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 Pico Con Ramas Y Justamente Dejan Allí Las Semillas Depositadas En La Ramas Para Su Posterior Germinación En La Germinación Las Semillas Emiten Unas Raíces Tipo Austorio Que Van A ingresar En La Madera Del Árbol Y Así Justamente Llegar Hasta Principalmente El Silema Para Absorber Aguas Y Otros Nutrientes Para Complementar Así A su Fotosíntesis Que Por eso Son Consideradas Hemiparásitas Estas Son Algunas De Las Diferentes Especies Que Encontramos Pero Tenemos Acantociri Falcata Este Árbol Ac Acantociri Spinesen O Falcata Son Las Especies Que Podemos Encontrar En El Campus De La Facultad Que Yo Les Dije Que Llegaba El Momento Y Vamos A Ir A Buscar Los Frutos Porque Son Amarillos También Les Llaman A Esta Especie Sachapera Y Tiene Unos Frutos Más O Menos De Unos Dos O Tres Centímetros Bastante Bastante Ricos Que Les Recomiendo Probar Estas Especies Son Acantociri Tanto Falcata Como Spinesen Ambas Tienen Frutos Comestibles Son Más Comunes En Los Bosques Chaqueños Y Una Forma De Reconocer Fácilmente Esta Familia Pudiendo Haber Algunas Que Son Parecidas Son Las Hojas Que Son Relativamente Carnosas Y Que Si Ustedes La Miren A Tras Luz Son Opacas No Pasan La Luz Y No Son Visibles Las Venas Si Básicamente Apenas Es Visible La Vena Media Y Las Demás Venas Secundarias No Se Pueden Ver Justamente Porque Son Hojas Medio Carnosas Estas Son Algunas De Las Especies Que Pueden Encontrar Pero Principalmente Los Acantosiris Como La Sacchopera O Los Foradendron Como Son Las Ligas O Muérdagos Que Son Especies Que Están Muy Comumente Parasitando Los Árboles Incluso En la Ciudad En Las Zonas Urbanas Y Por Alguna Razón A veces Cuando Hay Muchas Ligas Parasitando Un Solo Árbol Casi Siempre Es el Paraíso Que No Sé Si Lo Tienen De Hijo Como Como Huésped ¿No? Bueno La idea Yo Quería ¿Qué? Gracias por ver el video